Esta noticia falleció el comediante Margarito Esparza Nevares, de 80 años, a causa de un cuadro de neumonía. El autor había sido llevado de emergencia el fin de semana a un hospital en Puebla, pero lamentablemente las complicaciones respiratorias le quitaron la vida. Los restos de Margarito Esparza serán trasladados a su natal Sinaloa para darle santa sepultura. Descansa en paz, don Margarito. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.